Qué gusto que se estén conectando a la historia en un minuto, un minuto en la historia con Elin Muñoz. Me da mucho gusto que se estén conectando. ¿Listo para aprender algo nuevo? ¿Seguro esto? ¡No lo sabías! ¡Hola, Elin! ¿Elan, verdad? ¿Elan o Elin? ¡Padrino! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mario! ¡Qué gusto! ¡Hailey! ¿Cómo están? Sí, hoy vamos a aprender de esta extraordinaria mujer que se llama Marilyn Monroe. De hecho, hoy voy a sacar la cápsula y les quería presumir mi libro, que muy pocos tienen este libro porque es Marilyn Monroe, la biografía no autorizada de investigación de un asesinato de Marilyn Monroe. Para que vean que yo tengo mis libros y odio buscar en Google porque no te dicen todo. y es mucho mejor los libros. ¡Hola! ¡Hola, Mario! ¡Hola! ¡Hola, Hailey! ¿Cómo están? Hagan su colección de libros desde que les llega un libro en la mano. De verdad, es muy placentero leer. Es muy placentero tener libros. Ya sé que todo el mundo entra, yo quiero, ya sé, todo el mundo entra a Google, todo está en Google, lo que tú quieras, pero no es mejor. Nada es mejor que un libro. Y aparte creo que es la mejor herencia que le pueden dejar a sus parientes. Libros, porque este tipo de libros que son así como espectaculares. ¡Hola, padrino! ¡Hola! Porque no los encuentras tan fácilmente. Esta es una biografía no autorizada por familiares de Marilyn, por supuesto, investigación de un asesinato. ¿De qué pasó con Marilyn Monroe en realidad? ¡Tilu, lilu, 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 lilu! Eso es lo padre. Entonces, siempre que vean un libro y que sea un libro así como espectacular, que saben que es una edición y que, y que este, y que pues no va a estar muy promovido en, 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 y no lo van a encontrar en las redes, ¡Cómprenlo! De verdad, es una muy buena inversión comprar un libro. Porque tú no sabes, ¡Hola, Edwendy, Edwendy Ochoa! Porque tú no sabes, estos libros adquieren unos valores impresionantes. Yo tengo, luego se los voy a enseñar, el de Paulo Coelho, autor y, eh, eh, firmado por Paulo Coelho. Y es buenísima esa anécdota cuando me lo, ¡Happy Birthday to you! ¡Exacto! ¡Happy Birthday! ¡Happy Birthday to you! ¡Happy Birthday, dear President! ¡Happy Birthday to you! ¡Sí, qué tal! Y después del Happy Birthday que se nos va pa'l, no pa'l verde, pa'l amor gay. ¡Ah! ¡Sí, oigan, híjole! ¡Diamonds! ¡Diamonds are the girls' best friends! ¡Diamonds! Por eso hoy, hoy me ajuarié, como diré el Agüitas, que no he entrado. Hoy me ajuarié, me puse mis diamonds de dos pesos a mis diamonds de dos pesos porque, este, está muy claro. Claro, súper ícone mujer. Sí, Edwin. ¿Y sabes qué, Edwin? Eh, Wendy. Wendy te voy a decir porque el Ed, me parece, sí que parece que estoy hablando con un niño. Este, este, híjole. Y ahorita lo que, lo que les voy a leer, ya tengo aquí mi teleprompter. Y, y, y siempre, siempre que me conecto con ustedes, hago anotaciones así como muy, muy, muy únicas para, para justamente empezar a hacer la plática. ¿Qué dicen? Que no era bella, era una belleza. Eh, sí, sí, Wendy. Hola, soy niño. Hola. ¡Ah, y eres niño! ¿Y por qué es Wendy? Ochoa. O sea, ¿eres Eddie? Más bien. Edwin. ¡Ah, Edwin! Ok, Edwin. Muy bien. Ya te tengo como Edwin. Ya me lo voy a grabar. Muy inteligente. Fíjate que Marilyn Monroe, digo, ya van 22, vamos a empezar. Para que se vayan integrando. Y espero que haya algún moderador. Si alguien quiere ser moderador, díganme para que los que se vayan integrando les vayan a decir, les vayan diciendo ahí, este, sobre quién estamos hablando. Que es obvio que sobre Marilyn Monroe, pero no falta el, 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 el que anda en la luna y, y entra y dice, ¿de quién estamos hablando? ¿No? Y ahí está. Ahí está la preciosura de Marilyn Monroe, ¿no? Este, sí. Te lo juro que pasa. Pero bueno, Marilyn Monroe, este, realmente nace en, en 1930 y algo. Y, y su vida no fue, fue muy difícil porque, este, cuando nace el papá de ella los abandona. Bueno, Marilyn fue hija única, por supuesto que la, que la mamá tenía hermanas y todo esto. ¿Hotel de quién estamos hablando? ¿Ven lo que les decía? ¿Ven? ¿Ves, Edwin? ¿Cómo no estaba yo mintiendo? Hola, Verna, pues, de la mujer Sasa que está aquí. No te creas, saludos. Dicen que era pobre y todo lo que tenía eran puras apariencias. Sí, Alan, era pobre. Ella nació con una, una, una extraordinaria, su extraordinaria madre desgraciadamente sufría de una enfermedad brutal que era esquizofrenia. Cuando esta, esta enfermedad, la esquizofrenia, está en el gen, es genético y puede ser hereditario. No puede ser, es 100% hereditario. Es como el Alzheimer, es como el Parkinson. Si alguna vez la tuvieron, pues, seguramente tu, 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 este, tus hijos lo van a tener. Entonces, su mamá tenía esta desgracia que era, este, esquizofrenia. La esquizofrenia se basa, es en una enfermedad en donde escuchas agüitas. Obvio, Silvia Pinal. Sí, claro. No, este, no, ¿cómo se llama la otra que se parece a Silvia Pinal? Mónica, Mónica algo. Como 11 minutos tarde, ya no sé dónde llovieron los madres. Ya sé, Dani. No te preocupes. Entonces, esta, esta mujer nace en el seno de una madre esquizofrénica con, con muchos problemas mentales. Muy bien, Dani, muy bien. Me da mucho gusto, bienvenido. Y, evidentemente, no estaba apta su mamá para cuidar a esta hermosa mujer. Entonces, este, pues estaba, lo llevó con los tíos y esto, y esto. Entonces, no estaba a gusto y la terminó poniendo en un orfanato. Es cierto que Ardes de Morir vino a México y compró todo para remodelar su casa con temática mexicana. Sí, le gustaba mucho México. Este, este, de, de hecho, eh, a que no se imaginan con quién vino. Sorprendente, sí, pa' mí. Vino, esta Marilyn Monroe vino con este hombre que cantaba, ¿cómo se llamaba? Y que era parte de la mafia italiana. Eh, um. Du, 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 du. Du, 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 du. ¿Quién era este hombre? Ah, Fran Sinatra. Vino con Fran Sinatra. Fran Sinatra, sí. Fran Sinatra la trajo, Elvis. No, ¿cómo, Elvis? ¿Qué? Que con Elvis tuvo un affair. Tuvo un affair con Elvis. Pero se lo prohibieron. Yo ahorita les voy a decir por qué. Bueno, no nos adelantemos porque está buena la historia y la trama está buenísima. Porque aparte, Agüitas no entraste y creo que tampoco Diego, pero les presumo, este libro es extraordinario. Consíganlo. No creo que encuentren ya esta edición. No sé si se haya vuelto a ser. Se llama Marilyn Monroe. Es de una biografía no autorizada. Sí. Se llama La investigación de un asesinato. Es de Marilyn Monroe. Entonces, todos estos datos, pues son reales. Hola, Pinky, guapo. Este, son reales. Entonces, pues se la pasó en orfanatos todo el tiempo hasta los 16 años. No, está extraordinario el libro. Extraordinario. Bueno, ya sí que quiero que la parte de la famosa canción de... Ya la canté, pero la voy a volver a cantar al ratito. Este, fue hasta los 16 años donde dijo, aquí ya se acabó tu tía y el orfanato y que ando de casa en casa y ando de puerta en puerta y ando de cama en cama, ¿no? Y no porque se acostaba con ellos, no, sino cama en cama en que dormía en diferentes camas. Dios bendito, estuvo prohibido por los fanáticos que ella dice que son puras. Ese libro estuvo prohibido por los fanáticos de ella porque dice que son puras. Mentiras. Así es, pero no, no, no estuvo prohibido por los fanáticos. Estuvo prohibido por la familia Kennedy. Gran diferencia. Marilyn Monroe la mataron porque iba a exponer secretos del gobierno. No, ahorita les digo porque no se delatan. Perdón. Vuelvo a ser yo otra vez. Y bien. Están imbarucadas las iluminas de que no estoy segura. Ahora van a ver. Hola, 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 Carla. Este, Dios, tanto así. Sí, 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 sí. Sí, sí, Edwin, estuvo muy, es que es un, es icónica. Sí, me emociono. Sí, ya sé. Entonces, cuando le dieron los 16 años, ella dijo, hasta aquí llegaste, príncipe. Ya no voy a estar yo más de orfanato en orfanato. Hola, Alaya. Y. Y. Ella decide así, dijo, con permiso, me caso con el vecino. Porque si me caso con el vecino, vivo con el vecino y ya no voy a estar de orfanato en orfanato. ¿Era reptilian? No, no era reptilian. Sí, ovni también, si quieres, extraterrestre, como dicen los, los de National Geographic. Para National Geographic, todos son extraterrestres, ovnis y aliens. Entonces, se casa con el vecino, que aparte el vecino, o sea, o sea, hijo de vecino, literal, no lo conocía, ¿no? Sí, 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 Ángel, ya sé. ¿Cómo no fue su vecino? Sí, caray. Se casa con el vecino, que se voló la barra. Y entonces, ella automáticamente ya, en el momento que te casas tú, ya, este, me perdí la primera parte, pues, de que su mamá era esquizofrénica. No te preocupes, era esquizofrénica, este, vivió en los orfanatos y a los 16 años decidió casarse con el vecino y se fue a vivir con el vecino, así. Entonces, se empezaron a vender un chorro de cosas para poder tener dinero porque aparte el vecino era pobre, ¿no? Bueno, o sea, ya era rubia, era, no, fíjate que era, era, este, como castaña dorada, era como, como pelirrojita, más o menos, castañita, pelirrojita, no era rubia. Lo rubia se lo cambiaron después, ahora vas a ver. Peliteñida, sí, 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 era peliteñida, pero no era rubia, era como pelirrojilla. Cuando se casa con él, entonces ya tiene más libertad. Empiezan a hacer, este, se mete a un concurso de belleza como todas las bellezas del mundo mundial, ¿no? Se mete a un concurso de belleza, pero del condado, o sea, en realidad ni siquiera era de Miss, Miss, Miss USA, nada, 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 del condado. Se mete a un concurso de belleza, ay, muchas gracias a ti, Coco, y era, ¿qué les puedo decir? No sé, Miss Alabama, something like that. ¿No? Este, y queda en segundo lugar, ya, ya, ya. Entonces, ella, cuando, cuando finalmente gana, que gana como, no sé, 500 dólares, una cosa así, este, empieza a posar para fotos, empieza a vender fotos, para, empezó en una vida común, un matrimonio sin tanto chiste. Así es, así es, realmente, para el casarse con el vecino era para que ya no la metieran en orfanatos y ya se considerara una mujer adulta. Entendamos que en Estados Unidos, a partir de los 21 años, eres una persona adulta y que ahí tienes el hecho para votar, no a los 18. Entonces, si se casó a los 16, ya era una persona adulta. Hola, hola, ya llegué, gano Marilyn por lo que veo. Sí, sí, gano Marilyn Monroe. Y bueno, cuando, este, le empiezan a tomar fotos, las venden 50 dólares, las fotos. Entonces, sí, 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 o sea, pobre, no, no crean, no creo que, el marido era medio mucho opresor, ¿no? Sí, 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 claro. Pero, entendamos que Marilyn, por todo lo que había, había sido su mamá y por cómo había tratado a los hombres y todos los hombres que pasaron por la vida de Marilyn, no porque ella hubiera sido violada, no, no, ni mucho menos, no. Más bien, su mamá había tenido muchos hombres, ella vio a muchos hombres pasar y, pues, evidentemente eran machistas. Entonces, ella se volvió codependiente, codependiente, entonces, casualmente, ella escogía a machos, eran con los que se enamoraba. Se enamoraba de machos porque era mujer codependiente, porque eso lo aprendió de la mamá, porque la mamá tenía muchos, pues, sí, muchos hombres. Y aparte esquizofrénica, ¿no? Porque entonces tenía un hombre y hablaba con otro en su mente, entonces, este, también se metía pastillas. Gracias, gracias por compartir el like, gracias. Compartan, 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 para que todo el mundo entre y escuche esta maravillosa historia de la triste, la triste historia de la gran, extraordinaria Marilyn Monroe. Y se llamaba Norma Jean Baker. Norma Jean Baker se llamó hasta que conoce a Arthur Miller. Arthur Miller fue su esposo. Arthur Miller fue un productor. Sí, 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 Alan, sí. Este, fue un productor de, pues, de Hollywood. Conocí a Arthur Miller y se divorció del vecino. Por supuesto, dijo, ¿y tú quién eres, no? Se divorció del vecino, entonces le dice, no, pues, yo vendo fotitos, o sea, soy modelo de foto, ¿no? Y tú todavía la ves, todavía existen fotitos. Si le dan en Google fotos de cuando era Norma Jean Baker, este, este, Baker lo tomó de su mamá, de su, Baker era de su papá, perdón, y Monroe se apellaba a su mamá. Y de ahí toma el apellado Monroe. Vendo fotitos. Sí, así literal, pues, vendo fotitos. Mira, me toman fotitos para, que para, este, la sopa Campbell, que para, para algunas cosas. Y le pagaban por foto, de verdad, 50, 50 dólares. Y ahí les va. Modelo de pies. También fue, fue, fue modelo de manos de pies. Fue, fue, fue modelo completa. Pero también estas fotos. Bueno, ahorita vamos con esa parte porque, porque es buenísima cuando sale en la, en la primera edición de Playboy. La primera edición de Playboy fue Marilyn Monroe. Y le pagaron 50 dólares por foto. Porque no era nadie. Era una, era una chava, ¿no? Que empezó en anuncios. Exacto, exacto, nena. Exacto, exacto, nena. Empezó en anuncios. Entonces, pues, nadie conocía a Marilyn Monroe. Y por 50 pesos vendía, 50 dólares vendía sus fotitos, ¿no? Eso no me la sabía, sí. Sí, 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 está buenísimo el chisme. Bueno, ella conoce a Arthur Miller en, 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 en unas fotos. Y le dijo, quiero saber quién es ella. No, pues, es una modelillo ahí que no sé qué. La busca, la encuentra a ella. Y le dice, oye, pues, este, no, pues, es que yo quiero ser actriz. Ah, muy bien. Quiero salir en tus películas. Ah, pues, padrísimo. ¿Has actuado? No. Ok, ¿sabes bailar? No. Ok, ¿sabes cantar? No. Pero, sí, 50 dólares, pero vendía 3, 4 fotos. O sea, pues, pues, no a lo que debe haber ganado. Gracias por hablar, güera Rodríguez. Fue excelente, te admiro. No, gracias a ti por haber escuchado lo de la güera Rodríguez, que ese es para el, el domingo, porque la güera también tiene un chisme buenérrimo, pero no la puedo decir en un minuto. Entonces, también la de la güera Rodríguez es buenísimo. Pero, bueno, retomamos. Hola, Oscarito. Igual para mí. Y le dice, bueno, pues, princesa, ¿cómo quieres ser actriz si no sabes ni bailar, no sabes ni actuar y menos cantar? Entendamos que en 1940 y algo, todas las actrices tenían que ser multifuncionales. Es decir, tenías que cantar, tenías que bailar, tenías que actuar, ¿no? Este, desde el Estado de México, felicidades y un beso para allá del Estado de México. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, en la época del cine de oro, eran comedias musicales como Cantando en la Lluvia, como las películas de Judy Garland, como la de Liz Taylor, en algunas de Liz Taylor cantan. Ella no canta veintitos el señor, pero, este, había muchísimas películas que eran musicales. Entonces, en los cincuentas, pues, evidentemente tenías que cantar, bailar y actuar. Entonces, ella decía, no, solo soy bonita. Mírame. Entonces, le decía a Arthur, sí, pero solo funciona. Liz Taylor sabe actuar, ¿no? Aunque no canta, pero sabe actuar. Este, entonces, me encanta la volver a explicar, muy interesante. Gracias, gracias. Gracias, arriba, Guatemala. Ay, muy bien. Yo siempre digo que es la tierra de Ricardo Arjona. Entonces, gracias, gracias. Dice, vamos a hacer una cosa. Como yo soy el productor y tú, la verdad, no estás tan de malos buigotes, con esos ojos no importa que no cante, dice Robert. Bueno, sí, 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 bien lo acaban de decir los dos caballeros que se ve que admiran mucho a Liz Taylor. Efectivamente, pero Liz Taylor también tomó clases, ¿eh? Porque, este, porque, porque estaba medio güey. Este, pero bueno, ahorita les, les explico por qué. Entonces, llevaron a Marilyn Monroe con uno de los mejores directores de actuación súper sangrones, súper, porque de hecho, yo, ah, ah, perdón, Roberta, perdón. Bueno, admiras mucho a, a, a la señora Liz Taylor. Yo no. Bueno, bueno, contactan a Liz Trunsberg y les digo que era súper sangrón porque yo intenté entrar hace 25 años a la escuela de Liz Trunsberg en New York y nada más recibía gente de la realeza. Casi, casi o gente recomendada, ¿no? O sea, así pagarás lo que pagarás, mejor te admirar. ¿Cuál admirar? ¿Cuál? ¿Cultura general? Ay, gracias, Agüita, esto tan lindo. Y entonces, pues, tú, la verdad es que yo no pude entrar con Lee's Transfer porque era una terrenal. Entonces, Arthur Miller, que era un gran productor de Hollywood, le dice, no te preocupes, princesa, mi reina hermosa querida, yo me encargo de que sepas actuar y que sepas cantar y que aparte que te cambien la imagen porque pareces de rancho, así. En Estados Unidos les llaman redneck, redneck a los campesinos, a los campiranos, redneck, este, cuello rojo, ¿no? Porque usan sombrero pero se queman el cuello y por eso les llaman los redneck. Entonces, le dijo, tú más me pareces redneck, entonces, mmm, pueblirina, sí. Entonces, este, vamos, vamos con Lee's Transfer. Lee's Transfer, discúlpenme la palabra porque no existe otra manera de decirlo, era bien mamón. Lee's Transfer era insoportable. Entonces, este, cuando llega Arthur Miller y dices, oye, es que mira, traigo a esta huevita que necesita un poquito de ayuda porque es pésima para actuar y es malísima para cantar y tiene una imagen de pueblirina. Entonces, dijo Lee's Transfer, solamente la voy a aceptar porque me la traes tú. Estás hablando con Lee's Transfer y la pueden googlear a Lee's Transfer, fuera la mejor escuela de actuación en Hollywood. De hecho, su escuela estaba en, o su foro estaba en Nueva York y después creo que lo pasó a Los Ángeles porque le convenía más porque en Los Ángeles había un chorro de gente que quería actuar y eran bastante brutos y malos. Entonces, creo que hizo un negocio más en California que en Nueva York. Entonces, también se le llaman montañeses, exacto, pues la metió, o sea, se jalaba los pelos Lee's Transfer, ¿verdad? De hecho, hay muchos comentarios de Lee's Transfer donde dicen, ¿de dónde sacaron esta vaca? Así, era malísima. Entonces, dijo Lee's Transfer, mira, mamita, lo único que tienes es que eres una mujer. Ah, porque aparte, déjenme les cuento, cuando ya eras chavita, o sea, tipo 16, 15, 14, ¿no? En la aborrecencia, era tartamuda. Desde bien chiquita, han estado contentos, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, ¿no? O sea, era como porquí. Entonces, era súper tímida, era tartamuda. Tansancio me venció, pero ya estoy aquí, besos. Mi maestra, ayola, Dorin, hermosa. Muchas gracias por entrar, Dorin. Estábamos hablando de la maravillosa icono Marilyn Monroe, que era tartamuda, era tímida, muy introvertida, con muchos miedos. Entonces, todo eso lo reflejó cuando fue a estudiar teatro. Bueno, fue a estudiar actuación y realización de personaje. Son varias, digamos que facetas en el actor. Yo soy actriz y se las digo. En primera, el saber actuar, el cómo contener, el cómo sacar la lágrima, el cómo respirar, el cómo mantener los ojos totalmente cristalinos. Es todo un trabajo, ¿eh? Se dice fácil, pero la verdad es un trabajo muy ardo. Y aparte, el entendimiento y la psicología del personaje que vas a hacer. Entonces, es todo. Algunos dirán, ay, por Dios, las clases de agotación son muy fáciles. Pues no, 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 no son fáciles si lo sabes hacer. Y actuar no sabía. Me daban papeles muy simples, pero actuar bien no sabía. No, 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 no. Lo que hizo Lien Strasberg claramente iba a ser introvertida. Viene de un, pues sí, exacto. Aparte de un pueblo, vienen relaciones tóxicas. Es exactamente. Entonces, y luego tartamuda. Entonces, dijo Lien Strasberg, a ver, mami. Por lo que te estudio, no tienes un inglés fluido, porque tartamuda es cuando te pones nerviosa, cuando no sabes qué hacer. Entonces, vamos a trabajar con tu sensualidad. Él fue el que le sacó. Lien Strasberg no era gay, ¿eh? Lien Strasberg tuvo tres hijos. De hecho, una de ellas se quedó con la escuela. Se llama Lissa Strasberg. Entonces, le dijo, mira, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo. Ese es sensual. Tu público van a ser los hombres, definitivamente, o las mujeres te pueden admirar. Pero lo tienes que hacer muy bien. ¿Y por qué lo tienes que hacer bien? Porque si no vas a caer en un cliché y no queremos que sea cliché, porque entendamos que en ese entonces, pues, podías caer como siendo Greta Garbo, ¿no? Greta Garbo, que era la de acá, ¿no? Siempre estaba viendo el horizonte y cosas así. Entonces, le dijo, no. No, vamos a extender tu sensualidad, ¿no? Tu manera de maquillarte y esto. Entonces, quiero que vayas y le da el nombre del estilista que le cambia la imagen a Marilyn Monroe, ¿no? De ser una montañés. Porque sí, o sea, sea un right neck, ¿no? Una pelirrojita, así todo, sin ese garbo que tenía. Vas a ir con fulanito de tal y le vas a decir que te mando yo y que quiero que te cambie el defectos y lo que representa. Imagínense con tantos defectos de lo que representó. Sí, claro, claro. Por eso es que por ahí dicen, pillín, que nunca hay que pensar que tú no puedes llegar a ser mucho. Pero por supuesto que puedes llegar a ser muy grande. Impresionante saber de esta mujer. Sí, sí, ya sé, ya sé, Pili. La mando con este güey. Cuando él estaba trabajando, por supuesto, en el tema de cómo memorizar también, el cómo llorar, el cómo fingir. Hasta las caras. Le tenía que trabajar. Líes, transfer las caras. Mira, ahora tienes que poner la boca así y la mano así y los ojos así como para que se vea que tú estás queriendo entender, pero no entiendes. Cosas así que le daba a este hombre extraordinario porque Lee Strasberg, para que entiendan quién era Lee Strasberg, que fue uno de los mejores maestros de actuación. Sus alumnos fueron Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep, Jeremy Irons. O sea, ¿cómo lo explico? ¿No? Entonces, para que sepan más o menos quién era Lee Strasberg, era más o menos de ese tipo de maestros que enseñaba a ese tipo de alumnos. ¿No? Por eso fueron con el mejor. Cuando regresa Marilyn, Marilyn ya tenía el cabello rubio, se lo había cortado, ya tenía, ya teníamos a la Marilyn que habíamos conocido. Que conocemos, ¿no? Ya estaba Marilyn hecha como Marilyn Monroe. Entonces, trabajó muchísimo Lee Strasberg con sus caras, con el no perder, en el momento en que te sientas nerviosa, y en el momento en que empiezas a tartamudear, entonces sí, empieza a hacer tus caras sexys, y nadie se va a dar cuenta. Y ríete de tu tartamudez. Y ¿se acuerdan que cuando? Que se, ah, 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 ah. ¿Se acuerdan? Y en muchas entrevistas está así. El, ah, ah, eh, ah. Era parte de poder maquillar su tartamudez y su nerviosismo. Un maestro, Leah Strasberg Porque ni fue por ella, fue por Leah Strasberg Que le dijo el cómo, el hacer, el poner, el quitar, el tú Y empezó a trabajar también con el tipo de ropa que le quedaba Los colores que le quedaban a Marilyn El tipo de voz que le quedaba El hablar así, oh, sí, sí, oh ¿Cómo está? ¿Qué gusta? Eso era parte de su personalidad Su primer película de Marilyn Monroe La última sí quedó sin terminar Sí, pero la primera película La primera peli de Marilyn Monroe Ahorita les voy a decir por qué La primera peli de Marilyn Monroe fue la que leí Fue en 1952, Don't bother to knock No te preocupes por tocar Esconder el defecto, Napoleón, pero más bonita Exacto, exacto, justo, justo Muy bien, no lo hubiera dicho yo mejor, Aguitas Exacto Este, entonces Cuando hace en 1952 Don't bother to knock No te preocupes por tocar Este, en esta fue su primer película Y me encantaría que si en algún momento Este, este, la ven ahí van a ver La manera en que ella empezó a, este, a entrar en esto De la actuación en Don't bother me for not For tocar Este, le empezó a llenar mucho de conocimiento actoral Entonces, él ya estaba enfrente de unas cámaras Así que ya no había, ya no había tu tía Es la primera vez que quedó tanto en un live Me gustan, saludos Ay, saludos desde Ecuador, Pili Saludos, saludos y bienvenida Bienvenida a un minuto de la historia Esta tertulia les encanta a muchos Así que quédate porque viene lo bueno Entonces, cuando hace esta película Fue la primera vez que Lien Strasberg Iba con su alumna Al rodaje de su película Él era el maestro O sea, él no tenía que salir a ver Vamos, ayúdate, no, no, no Fue la primera vez que Arthur Miller le dijo Por favor, ¿puedes acompañar a Marilyn para que haga la película? Porque yo no puedo dirigir Y no la puedo dirigir Y no la puedo corregir Y, o sea, yo me tengo que clavar en un todo de la película Tú podrías, por favor, clavarte en ella Y yo te lo voy a pagar La verdad es que nunca lo hacía ni por dinero, ¿eh? Porque era muy egoísta Y entonces dijo, ay, ya está bien Era de lentes y bastante odioso Entonces, ya está bien, voy a ir Y aparte con el, ya sabes, con el puro Increíble saber que detrás de tanta sensualidad Hay tanto trabajo y preparación Muchísimo, Santi Muchísimo Era una mujer Que la hicieron de pieza a cabeza Su belleza Como tal Era muy bonita Así es Pero le La exponenciaron Cuando le cambiaron la imagen Y dándole todos estos maravillosos tips Para que pudiera ser un ícono Que Lee Strasberg no lo sabía Lo supo hasta Diamond is a Girl, Bare Friends Hasta ahí lo supo Lee Strasberg Antes no lo sabía Su primer papel protagonista Lo obtuvo en la cinta de 1952 No te preocupes por tocar Alcanzó su periodo de mayor publicidad A partir del año siguiente Cuando protagonizó películas como Los Caballeros Las Prefieren Rubias Que fue por Kim and Peter's Blondies Como Casarse con un Millonario Up to Mary Melonary Y The Seven Years Each Comenzó el séptimo año En México y Argentina Y la tentación vive arriba Esta la grabó en España Que también se llevaba A Lee Strasberg A su maestro A todos lados Sí Tenía una vida miserable Javi Porque pues fue Este 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 De orfanato en orfanato Pero tuvo gente Que la impulsó mucho Mucho Pero resulta ser Que en 1950 Pues sí En 1950 Desgraciadamente Las películas Que se rodaban Requieran mucho tiempo Entonces estamos hablando Que cada película Se llevaba Dieciséis horas diarias Ocho para dormir Para hablar Para comer Para lo que quieras Y volvías tú al set Y casi Casi grababan Dieciséis horas Horrible Un saludo Correal Desde Colombia Hay muchas gracias Muchas gracias Clau Hola Leti Leti rueda Ali Esa mía mía Es Leti rueda La de la secundaria Dios mío Me engancha Esa hermosa Saludos desde Perú Saludos desde Perú Ay muchas gracias Leti rueda Y Esto Cuando Como empezó Muy chavita Empezó A ser su primer Como les digo En 1952 Aunque Aunque en 1950 Este Participó En la jungla De asfalto Pero la jungla Fue por Century Fox Y fue un contrato Muy pequeñito En papeles Muy pequeñitos La verdad es que A finales de 1954 1940 Ya estaba como Ah Lefty Ah Hola Lefty Ya estaba como Pues como Empeceando con papeles Pequeñitos Pero Este La verdad es que En 1952 Don't bother To knock Fue lo que La catapultó A poder Este Este Empezar a ser Protagónicos Y con Lee Strauss Haber al lado O sea Imagínense Que ella estaba Diciéndolo Y Le estranse A la cercana Y le decía No Aquí tienes que Hacer así No Tienes que Hacer así El ojito Así No Tienes que Ponerle así O sea La fue llevando Como alguien Que nunca En su vida Había estudiado Adoptación Qué difícil Para un profesor Desde Puebla Ahora Hola Saludos desde Puebla Qué bonito Puebla Te trabaste Rápido Ríete Me trabé Para mi novio Panchillo Es nuestra Idola Ay Muchas gracias Montiel Muchas gracias Montiel Ya Ya es todo bien Ya no me trabé Ya Esto continúa Porque aquí me dice La agüita Es que me trabé Pero Creo que no ¿Verdad? Ya Ya estamos ¿Tienes algún podcast? Eres súper buena Narrando cosas muy importantes Ya lo voy a tener Ya voy a tener Mi súper Este Podcast No estoy de acuerdo En eso contigo Fue un producto Nana Sí Claro que fue un producto Por supuesto No era actriz Fue un producto Sí 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 Ah No entendiste El chiste de Marina Perdón Agüitas Perdón Discúlpame Ya estás bien Ah bueno Este Sí era un producto Pero a final del día Tenía Al mejor director De actuación Al lado de ella Diciéndole Qué tenía que hacer Y cómo tenía que cerrar El ojo Y cómo tenía que sonreír Y cómo tenía que levantar Las cejas Y cómo tenía Todo Ah Saludos desde Guanajuato Yo soy actriz Y a mí no me tienen Les voy a contar Así rápidamente A un actor O a una actriz No le tienen que decir Cómo Guillermo Yojo Cómo levante La ceja Porque para eso estudió Para eso Trabajó perfectamente Todas sus líneas Periféricas Del cuerpo En donde sabe Perfectamente Qué matices Dar Cómo dar Los Cómo voltear Sabes Porque ya es algo Estudiado Ya es una psicología Del personaje Que te hacen Botarte como 80 libros Para que puedas Aprender cómo actuar Ajá La actuación No nace en dos años Eso es una vil mentira No La actuación Nace con Yo soy su compañero Sí Es muy buena actriz Ah Johan Escobar Rubias Hola Johan ¿Cómo estás? Muchas gracias amigo Muchas gracias Muchas gracias Pero le echo ganitas Este Pero pues bueno Esto me ha dado 30 años De carrera O sea Yo No actúo ayer Si no tengo 30 años Voy a cumplir 35 años De carrera Entonces El ser actriz No es el Quien te está diciendo Qué es lo que Tienes que hacer Pero cuando No lo eres Entonces Como bien dice Nana Es un producto Pero no puedes Tener tú al director Ahí al lado Y esta Tuvo la desfachatez De tener al director Al lado Y decirle Ahora vas a voltear Y vas a hacer lo siguiente Te vas a poner así Y vas a ver al horizonte O sea Eso es un producto Es algo que se está Haciendo Y eso No es posible Eso no debe existir ¿No? Pero así fue Como venieron a Marilyn Como una mujer Sex symbol Después Llega esta maravillosa Eh Película Que se llama Que es donde canta Taemos Es a Es a Es a Es a Good best friends Y aquí es donde canta Ahí ya vino El problema Estoy buscando Exactamente En En Qué año Fue cuando Ella Ella canta Esta Esta En esta película Y ahí sí Le tuvieron que ayudar Muchísimo Con los coros Y con las grabaciones Por supuesto Porque pues no No era No era tan fácil Ahorita les digo Diamonds It's a good best friends Ah Mira pues aquí está Para que vean Que no estoy inventando Hola me conecté Tarde pero estoy aquí Hola RCC Que bueno Bienvenido Bienvenido Este Estoy Estoy tratando De hallar Donde Aquí está Diamonds are a girls Best friends En 1953 Y los caballeros La prefieren rubia Esto fue en 1953 En 1953 Ya se había Divorciado De Arthur Miller Oye si habrá uno De Si De Terza de Calcuta No De Terza de Calcuta Si Si va a haber Y se va a poner Bueno En fin En 1954 Conoce a Joe Di Mayo Joe Di Mayo Era Hola Tus likes son únicos Que valen la pena Y muchísimas gracias Y vete hermosa Muchas gracias Hola Buena Esta la historia Guau Si No Espérate Todavía Todavía no vamos A la parte del asesinato Que está buenísima Bueno En fin Este En 1954 Se casa con Di Mayo Just one year Así de tóxica Era Just one year Historia Guau Buena Esta la historia Si Espérate Di Mayo Fue un Un futbolista De fútbol De béisbol Muy Muy reconocido Y con mucho dinero Y entonces Se casa con él Pero aparte Él Él La quería mucho Y lo que tú quieras Pero gracias A esta foto A esta foto En donde fue una foto Totalmente accidental Ella ya estaba Tan trabajada Ella ya estaba Tan creída En el papel De Marilyn Que ya lo hacía De verdad Natural Ya el Oh Ah U Ah Y Ay ¿A poco? No Ay por favor Ay como crees No importa Ya era parte de ella Ya no conocías A la Marilyn Monroe Real Ya era la Marilyn Monroe Hecha Entonces en esta foto Justo Estaba casada Con Di Mayo Y fue en 1954 Esta foto O 55 Si no me acuerdo Y esta foto Fue cuando estaban Grabando Diamond Art A Gear Best Friends Y estaban Obviamente Tomando muchas fotos Para este Pues para revistas Estas de De artistas Y cosas así Y exactamente Estaba en una De las rendijas Del metro Nunca se imaginaron Que iba a pasar El metro Y que iba a echar aire Por supuesto Entonces en lo que Le estaba dirigiendo Este La película De hecho De hecho Esta comedia musical Este Sale Fran Sinatra Si esta foto Es divina Pero fue Pamela Una foto Accidental Eso es Lo que dejó Esta foto Por décadas Esto fue un accidente Estaban grabando Y de repente Cuando le dicen Bueno y aquí Tú vas a ser Pasa el metro Se le levanta La falda Hasta las orejas Así Hasta las orejas Donde ella Hace Justo Justo Ella estaba Bajando la falda Pero con esta Pose extraordinaria O sea No bajándola así Como si fueran Cernaguas De Ya sabes De este Del Bailable De la CQ Fue la foto Que te aportó El éxito Exactamente Si no la bajó Así poco a poco Con su sensualidad Que a lo mejor Nosotros lo hubiéramos Bajado Como en la CQ No Ella así Con su sensualidad Muy Rememorado Sí claro Y en eso La foto De todos Los reporteros Que estaban ahí Este viendo Cómo filmaba Lo de la gente Había mucha gente Que estaba viendo La filmación Esto fue a las Dos de la mañana Me parece Si no mal recuerdo Aquí debe de estar Cansada de interpretar Papeles de rubia Tanta se negó A participar En el rodaje Ajá Así es Y ya estaban Como a las tres De la mañana Dos de la mañana Y cuando baja Esta fue la foto Que quedó Del suceso accidental Del metro Ella siguió trabajando Pero aparte Di Mayo Estaba atrás De la cámara Di Mayo Era muy machista Y que dije yo Al principio De Life Que ella se enamoró De personas machistas Porque era codependiente Su mamá Tenía gente machista A su lado Entonces ella Siguió ese patrón Son patrones psicológicos Este Y muy triste ¿No? Este Ah yo Hola 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 Benja Que bueno Que entras Benja Está buenísimo El chisme Cuando termina Esta foto Extraordinaria Di Mayo Espero No le dijo nada Porque sabía Que podía afectar Como no era una actriz Podía afectar Emocionalmente ¿No? A la actriz En esto que estaba Grabando Entonces Di Mayo Se esperó Espero Y espero Después Que la llevó al hotel Ahí fue Donde él reventó Y le dijo ¿En qué momento A ti se te ocurrió Que estabas pensando En que a todos Les enseñaste Los calzones? ¿No? Ajá Que user Que esperas Enseñó Los calzones Y eso Para Di Mayo Como mi esposa Va a enseñar Los calzones A todo Estados Unidos O sea Dicen No hay fotos Pero En este librito Ya es maravilloso De Marilyn Monroe Dice que la golpeó Y que le puso El ojo así Como no podía Llegar a la filmación Al otro día Y aparte Era la protagonista ¿No? Y que le pagaron Cien mil dólares Por protagonizar Esta Diamond It's a Girl Para empezar Para empezar O sea Fueron cien mil dólares Para empezar Y después Iba todo El contrato completo ¿No? Este Dijeron que se iban A Ahorita les digo A Japón Monroe Monroe Se trasladó A Japón Corea Este Que se la llevó Di Mayo De vacaciones Porque Él Argumentaba Que había sido Este Su Su Aniversario De luna De miel Oye Pero si Ella ya había Pasado Totalmente Desnuda Y yo vi Las fotos Pero no Andaba Con Di Mayo Los Hombres Machistas Hablan Al día Y golpean Al día Lo que hiciste No me importa Lo que haces Ahorita No te la vas a acabar Entonces No se la acabó Dicen Que Su 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 Sí Así fue Así El ojo Entonces se la llevó A Japón Según esto A un viaje Para que Se le Se le quitaran La inflamación Y llegaron A la semana Ya Ella muy feliz Amando a Di Mayo Como nunca En su vida ¿No? Y nunca Y no se hable más Del asunto Como dirían En Monster Clase de historia Siento que estoy Como una clase De historia Entretenimiento Ya sé Pausa y reflexión Era su esposo Estuvo final Enseñar Era su esposo ¿Qué? Estuvo mal Enseñar Sí, era su esposo Sí, claro Me encanta tu carisma Muchas gracias Me encantan tus expresiones Gracias Sí, claro que es su esposo Por eso enojó Porque dijo Todo lo que hiciste Después I don't care Pero lo que haces ahorita No te la vas a acabar Porque a mí me respetas Soy tu marido Claro Era el marido Entonces Este Como diríamos aquí Algunas mujeres Este Locas Pobre ¿Cómo habrá sufrido? Muchísimo Hay muchas mujeres locas Aquí de Tienes razón Es mi marido Puede hacerlo Es legal ¿No? Bueno Esa es la cosa Que se los cuento Porque me toca a mí Este Defender una vieja Que me contestó así Entonces Cuando regresan Todo bien Ella cansada De interpretar Este Por supuesto Papeles y lo que sea Pero regresaron Y en 1955 Se divorcia Y ella Argumenta Así Ante el juez Me divorcio De este hombre Por Por Ahorita les digo Porque ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el caso? Aparece en el acta De divorcio Mis chavos Aparece en el acta De divorcio Por Ay Algo Espérenme Por Rudeza mental Sí Pobre Por Este Por No es rudeza mental Es cuando te están Amenazas mentales Por amenazas mentales Algo así ¿No? O sea De que La estaban La estaban golpeando Violencia intrafamiliar No Algo de mental Por Este Este Crisis Crisis mental Ahí les va Por su trabajo En esta película Recibió críticas positivas Y la primera nominación Fue premio BAFA Que mejor actriz extranjera Al premio BAFTA Para la mejor actriz extranjera Un gran éxito comercial De más de 8 millones De dólares Sin embargo Contribuyó A la crisis matrimonial Daño psicológico Violencia psicológica Muy bien Agüitas Exacto Ahí les va Contribuyó A la crisis matrimonial De morro y de mayo Disgustado Principalmente Por la famosa escena Del vestido levantado Por el viento En New York Ven como no les estoy mintiendo Que yo lo estoy sacando aquí Pero que tengo mi Teleprontor Nada más por las fechas Para que ustedes Se me hayan dado cuenta Más o menos de las fechas Famosa escena Del vestido Por el viento De New York Y en general Por la imagen Provocativa De Marilyn Proyectaba La pareja Se divorciaría Meses después El estudio Mejoró El contrato De la actriz En el que se Incluyeron Dos cláusulas La primera Señalaba Que recibiría Un porcentaje De la recaudación Y la segunda Concedía La posibilidad De realizar Una producción Independiente Al año O sea Que ella ya Tenía hecha Su vida Cada año Iba a hacer Una película Cada año Iba a haber Un director Que había escrito Para ella Y un personaje Para ella No ella Para el personaje Que chido ¿No? O sea No ser actriz Y tener la posibilidad De que van a sacar Lo mejor de ti Que van a escribir Una película Un guión O un libreto Sobre ti Para que no Para que no le gastes Qué suerte Qué increíble suerte No lo puedo llamar De otra manera Pero qué increíble suerte Así es Entonces Ingresó al actor Estudio y creación De Marilyn Monroe Productions En 1957 De 1955 A 1957 En medio De la época De 1957 Monroe Se mudó Ya a Nueva York Para estudiar Ya directamente En sí Con Lee Strasberg Y de ahí Hizo varios cursos En el Actor Studio En clases impartidas Lo que les digo En donde Ya después Ya veías tú Algo ya más armado Ya más hecho Ya no era Vaya Tan es así Que ya cantaba Ya actuaba Ya bailaba Ya sí Sí, sí Fue un costo muy alto Pero valió la pena Oye ¿Se te olvidó decir Que la primer portada De la revista? Ah, espera No, no se me olvidó Nana Espera Espera Apenas estamos En la parte De la actuación En 1900 Sí No, mal recuerdo Ella todavía No había hecho Ella era De papelitos Chiquitos Todavía no había hecho El gran Protagónico No te preocupes Danice Entonces Sac and Play Boy Just for Men Todavía no estaba El viejito este Que se acaba de morir Todavía no era de él Era de Otra persona No era de Hugh Hugh Hackman Hugh Hackman No Hugh No sé qué Todavía no estaba Todavía no era de él Pero fue antes De lo que cuentas Sí Exactamente Sí Fue antes De entrar a película Era cuando tenía Papelitos muy pequeños Este fue por 1950 1952 Exactamente Fue la primer Este Este Edición De Play Boy En donde Saca tres fotos Una La 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 portada Es con Una patita negra Totalmente ella desnuda Pero no se le ve nada Nada más está abierta Como por el medio Y tiene la pierna cruzada Entonces no se le ve nada Pero la segunda Oh por Dios Pero fue antes De lo que cuentas Sí Es cincuenta y tres Cierto Pero la segunda Yo no podía creer Yo dije Ah Hugh Hefner That's right Gracias Hugh 084 Hugh Hefner ¿Qué mató La prensa fue El ratón Mickey No Espérate Hugh 049 Espérate Todavía no llegamos A la parte Porque yo sé El asesinato real Yo lo sé Entonces Cuando veo la foto Totalmente desnuda En una silla ¿No? Pero digo A mí no me asusta ahorita Yo me la saco sola Y para verla yo sola Pero Para esa época ¿No? No La hacía no Espera Te voy a decir que Este Para esa época Era un escándala Escándala ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre Estar en playboy Encoherada Con boobies de fuera Las piernas abiertas En una silla Y si no la conocen Sí Santo cielo Para esa época Y fue la primera O sea Para playboy Quería dar con todo Así Pum 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 Entonces Metió Una foto Así En playboy En su primera edición Y esa foto Obviamente no estaba En la carátula Estaba En una de las hojitas Y búsquela Está en google Está en google Las fotos De marilyn boy En playboy Y van a quedarse así Obviamente Yo no la puse Porque me van a censurar Y me Y me clausuran en live Otra vez Entonces por eso No las pongo No me entiende Que esto es historia Recompensa para las fotos De Alina No olvidenlo Esas no Esas solo son Para mi marido Y bueno Siguiendo con esto Le pagaron 50 dólares Por foto Porque no era nadie Después le pagaron Regalías Claro está Pero las primeras fotos En En playboy Fueron 50 dólares Mis chavos Tristemente Así la verdad Y bueno Después hace Ah después Se convierte Con Arthur Se convierte Al judaísmo Porque no era judía Entonces se convierte Al judaísmo Civil y religiosa Ya sabes Estas Estos Artistas Que primero son Y luego no son Rápido Jaqueline Ya sé Últimas películas Y problemas de salud Casualmente Monroe En el drama Ella hace 1961 Vidas rebeldes Si no han visto Vidas rebeldes En 1961 Véanla Ella está Absolutamente Diferente Diferente A las fotos De Diamond is the Girls is the best friends Está bien diferente Nada que ver Me encantaría Que las vieran Lástima que este No tiene video Si no sería genial Ir pasando los videos Pero bueno Después de Som in Laya Hut La actriz firmó Un contrato En la 20th Century Fox En 1960 Del musical Let's me make love El multimillonario Bajó la dirección De Joe Cooker Porque acuérdense Que ya había terminado Con Arthur Miller Sabes que es curioso Que hasta Para Playboy Había arte En las cosas Comparadas con Sí Sí Roberta Tienes toda la razón Toda la razón Había Este Había mucha calidad En las fotos Y sí Sí Se ve una Una Marilyn Desnuda Muy hermosa Muy Muy este Muy sensual Y muy natural Realmente Roberta tienes Toda la razón Yo no soy Levi's Pero sí admiro La belleza La belleza Y Marilyn Tenía un cuerpo Extraordinario Perfecto Y muy sensual Y nada Este Boludo Como las Kardashian Esas cosas Sí Excelente pregunta Tú 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 Yo había Ya Y no había Photoshop Exacto Javi No había Photoshop No como ahora Bueno Ahí voy yo ¿Verdad? Este Y después Con Gary Grant También hizo Otra Otra Este Otras películas Actuó con gente Muy buena Que le ayudó a catapultarse Y la verdad Es que Monroe Ya tenía Ya tenía El mundo El mundo a sus pies El mundo a sus pies ¿No? Y Cuando el rodaje terminó Volvió a su país Con su esposa El Ah porque Aparte tuvo un affair Con Simone Signoret Y obviamente Este En la película Con Monroe Y fue un breve romance Los dos estaban casados Ella con Arthur Miller Y el otro Con su vieja Me supongo El Signoret Que por cierto Muy guapo Vean la película Muy guapo Muero con el cuerpo De mujeres de antes Y Curiosamente Eso es cuerpo Es parte del ejercicio Ayuda Si Roberta Ya sé Si 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 Las piernotas Si 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 Toda la razón Y Este Cuando Pues ya termina la película Y cada quien se va Para su casa ¿No? Cuando el rodaje terminó Él volvió a su país Con su esposa La película Obtuvo críticas negativas Y no le fue muy bien Económicamente Porque Entendamos que antes También fui a ver las fotos Entendamos que antes Ya sé Les dije que las iban a ver Y la verdad es que no miento La verdad es que Están muy bien cuidadas Hechas de playboy Están muy bien cuidadas Muy bien tomadas Y es una mujer Extremadamente guapa Para ellos Con todos Tauchango No entiendo Pero bueno Este Entendemos que cuando En el siglo de los En el siglo de oro Cuando Todo salía muy bien Cuando había mucho dinero Este Te remuneraban ese dinero Pero cuando Cuando no salía muy bien Pues este Muy artístico Cierto Dorín Pues no te iba tan bien Entonces En estas En estas tomas Pues tuvieron como Como problemas En 1967 Hace de Mifis con John Huston John Huston Creo que era gay Arthur Miller Era Eh Eh Quien dirigía Y la actriz Interpretó a Rosalind Un personaje Con un esposo Eh Calcó en situaciones Diálogos Y momentos de su vida Por eso Por eso Monroe Está en el drama Vidas rebeldes En 1961 Tiene una cara dramática Horrible Lives de gente Durmiendo Tú muy bien Ay sí Fíjate No entiendo Por qué somos Bueno Bueno Poquitos Y esta Requeta Interesante Poco a poco Van entrando No te preocupes Y los jueves Sobre todo Se pone así Pero los domingos Si entra mucha gente Ay pero Ni te preocupes Todavía falta Lo bueno De por qué La asesinaron En fin Este Yo tampoco entiendo Eso de la gente Durmiendo Ya expliqué Que me explicaran Por qué están durmiendo Qué quiere decir Nadie sabe Pero bueno Entonces En 1962 Monroe regresó A la actuación Y protagonizó Junto a Dean Martin ¿Se acuerda que Dean Martin Este Hizo muchas películas Sobre todo de comedia Pero cuando hacía Y no estaba O bañándose Qué horror Este La película Something Got to Give Alguien tiene que ceder ¿Cómo les explico muchachos? Something Got to Give Creo que le hicieron Hicieron un remaker Remaker Esta Esta Diane Lane Me parece que es Diane Lane Con Somos porque nunca pones En tus TikTok Leyenda Jueves y domingo La excel a 7pm Pues lo voy a poner Lo voy a poner Gracias Agüita Sí lo voy a poner Porque Sí lo pongo los mensajitos Pero pues muy poca gente Le lee los mensajes Pero lo voy a poner Bien dicho Este Something Got to Give Hicieron un remaker En donde ahora Era Diane Lane Y este hombre Marius Nicolás Keish No Nicolás Ay me estoy acordando Este Jack Nicholson Perdóname Nicolás Jack Nicholson Hicieron este Este remaker En el 2000 y cacho Pero La de Something Gonna Give Con Monroe Y Jim Martin Era Extraordinaria Pareja Ahí les cuento De esta película Oh es que Este Es una tristeza En el momento De comenzar el rodaje La gris Estaba muy delicada De salud Con sinusitis Bronquitis Y síntomas Cada vez más Marcados de inseguridad Resultó ser Que la Este Este La estudiaron Y tenía Es un síndrome De bipolaridad Tenía ansiedad Sufría De Este De depresión Muy fuerte Se drogaba O sea Ya estaba Entrando en las drogas Porque se acuerdan Que les dije Que en las películas Grababan Dieciséis horas Diecisiete Entonces tenía Muy poco tiempo Para dormir Y descansar Entonces ella Le metió Los barbitúricos Cañón Cañón Entonces Eso es lo que Le hacía dormir Por eso siempre tenía Sus pastillitas En su burro Y su Chanel Number five Su Chanel Número cinco Unas gotitas De Chanel Antes de dormir Es lo que ella Siempre decía Y Le preguntaron también Qué es lo que hacía Cuando hacía el amor Sí Bipolar Ajá Pero también tenía Otro Otra Otra Enfermedad Que era algo parecido A la bipolaridad Que ahorita Cicloclamia Sí Sí Ciclamia Cicloclamia Algo así Y cuando le preguntaron Cómo es que hacía el amor Ella dijo Qué es Cuáles eran las partes Importantes para Melian Para hacer el amor Por eso también tuvo Tanta fama El perfume Cierto Sí Aunque tenía Muchísima fama Después de la segunda Guerra mundial Pero esto Como que Lo impulsó más Este Ella dijo Antes de hacerle El amor Hay que tomarse Un whisky Y después Plecas Plecampsia No Precampsia Agüitas Es lo que tiene una mujer Cuando tiene un bebé Le da precampsia Ciclo Ciclotimia Gordi Muchas gracias Por eso lo usamos Ciclotimia Exacto Eso es lo que tenía Que es algo muy parecido A la bipolaridad Entonces Dice que se están acabando Mis airpods Pero ni los estoy usando Entonces Cuando Cuando le hacen este estudio Sacó todo esto Que este Drogadita Ah Qué es lo que necesitaba A Marilyn Monroe Para hacer el amor Ella dijo Antes Un whisky Y al finalizar Un cigarro Y esto quedó Para toda la eternidad ¿No? Entonces Este Pues estamos pensando Que si se metía Barbiturico Si luego se metía El whisky Pues como les explico ¿No? Que ella igual Lo más inteligente Que Einstein Sí tenía un IQ Muy muy alto Y aparte Estaba enamoradísima De Einstein Era una mujer Que le encantaba Enamorarse De hombres intelectuales De hombres con un intelecto Mucho más alto Y ella se preparaba Fíjense Eso Eso chicas Aprendámoslo Porque eso me pareció Extraordinario Ella se preparaba Y se culturizaba Para Hablar con este tipo De personas Ella conoce A Einstein En 1950 Conoce a Einstein Y fue su amor Platónico Por cierto Muchas gracias Por nombrar a Einstein Conoce a Einstein Y es su amor platónico Así lo amaba Se enamoró de Einstein Así fue Y le dijo Oiga señor Einstein Déjame decirle Que lo amo Y Einstein No con sus pelitos Parados y así Ni me diga Porque aquí está Mi esposa ¿No? Porque aparte Antes a ver Bueno Luego voy a hacer Una cápsula De Einstein Me encanta Porque Einstein Tenía muchas cosas Muy chuscas Y era muy chistoso Pero era súper mujeriego Súper mujeriego Aunque no lo crean Con esos pelos Espojaba el pelo igual Y se espojaba el pelo igual Sí, sí, sí Sabes que es curioso Que las mujeres Cuando conocemos A hombres intelectuales Uno de mujer Busca Sí Claro La manera de ver Cómo ponerse a nivel Claro Muy bien dicho Roberta Así es Pero él se burló De ella No precisamente Se burló No sé Por los hombres Se sienten de menos Hola ya por aquí Muy bien Escala Qué gusto Que entraste Casi a la hora De live Pero vamos muy bien No era rubia natural Escala Era rubia Más bien Era castaña clara No rubia rubia Era castaña clara Pero aún así Muy guapa Muy guapa Entonces Este No Einstein No la ridiculizó Gracias Muy bien Agüitas No la ridiculizó Einstein se puso nervioso O sea Pensó que se estaba burlando De él Era al revés Einstein pensó Que Marilyn Estaba burlando De él O sea Como diciendo Como una mujer La sex symbol Se va a fijar en mí Que tengo unos pinches pelos Horribles ¿No? Favor para los que somos Tan agraciados La inteligencia juega a nuestro favor A los que no somos tan agraciados Muy bien Dorín Así es Así es Este Este A veces es Por ahí decían Verbo matagalán ¿No? En México descubrieron Que no era rubia Y que no usaba calzones No era rubia natural Pero era castañita Era castañita Tampoco Fantasía Tampoco O sea Tan así Tan así Y sí Aquí no usaba calzones Sí Te digo Que venía Con el buen hombre Este Franz Sinatra Y Marilyn Ya después de que Bueno Le detectaron Todo este 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 tremendo Este tremendo Problema De 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 Este De Enfermedades La Century Fox confiaba En este proyecto De sanear su economía Que la empresa amenazaba Con quebrar Debido a los desmesurados Gastos que generó La película Cleopatra Hablando de De Elizabeth Taylor Creo que llegué Tarde de nuevo Sí pero no importa Este Este Tú sigue porque va a estar muy bueno Este Perdón No, no te preocupes No pasa nada Estamos en lo bueno De Marilyn Monroe Porque todavía no hablamos De su asesinato Porque no murió La asesinaron Bueno Entonces Ese mismo año Este Se re Eh Después de haber hecho Cleopatra La La Central Fox Quedó en calzones Bueno Como Marilyn Sin calzones ¿No? El 19 de mayo Del mismo año Tuvo lugar En Nueva York La gala de celebración Del cumpleaños Del entonces Presidente Estadounidense John F. Kennedy Exacto Ahí empezó Su infierno Y su muerte De esta mujer Ni que lo piques Con los Kennedy Ya sí Ya sé Porque aparte Esta babosa Andaba con los dos Sí ya sé Ahí les va Y entonces Empieza lo bueno Con John Y con Robert Con los dos Entonces bien Esta no es John F. Kennedy En la que Monroe Pidió Asistir Al evento Que se le había hecho Para el señor presidente ¿No? Y ahí va la otra De metiche Nadie le habló Nadie le habló Ahí va Pues ahí va Y eso le costó La muerte Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear president Happy birthday To you ¿Y quién crees Estaba al lado Del happy birthday To you With the dear president Pues the first lady Imagínense quién estaba ¿No? La Jackie O sea Mínimo Le respetas Le respetas Que esté con la vieja Eso se lo cantas En la cama Ya cuando estás con él No En presencia De 17 mil personas En fin Por supuesto Y por supuesto Tenían el poder Para callar A la señorita Marilyn Monroe O sea Por supuesto ¿Y qué dice La primera Lady? La primera Lady dice ¿Quién es esa chica? ¿Quién es esa chica? Por supuesto Se puso muy mal Pero así le fue A la 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 Ahí tuvo Lo suyo Le gustaba jugar Al vivo Bien Se sabe Si Si David Solamente que hay momentos Y hay tiempos Ese Ese tipo de actitudes Para acudir A esta gala La actriz Ausentó Durante siete días Del rodaje Él estaba En rodaje Y le valió Fue A decirle Happy birthday Di presente Ahí les va A pesar A pesar de que El estudio Le exigió Que se quedara Para cumplir El trabajo Y se fue Monroe Retornó Después del rodaje Something gonna give Que fue Firmó las escenas De que Le mostraba Desnuda En una piscina Estas imágenes Aparecieron En la portada De la revista Life Y aparecen Yo lo vi How is that redneck Exacto Agüitas What is that redneck Que hace esta 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 ranchera Aquí Que es esta Fucking bitch No Ciertamente Ambas protagonizadas The gonna give Estábamos acá Ah sí Y que apareció Que también lo pueden ver En live Ahí apareció En algunas escenas De Something gonna give Tiene que ceder En algunas escenas En live Tal cual Comentó Que quería sacar Elizabeth Taylor De las portadas De las revistas Porque tenían pique No Porque Ella decía Que era más bonita Que Elizabeth Taylor Y Elizabeth Taylor Decía Yo soy más bonita En fin Siempre hubo piques Eso se supe Por sus retratos Y repentinas ausencias Del rodaje Fue despedida La Fox intentó Terminar la película Sustituyendo a Marilyn Por otra actriz Pero Jean Martin Se opuso Y la productora Tuvo que Readmitirla De todos modos Quedó incompleta Lo voy a decir Por qué En junio del mismo año Realizó su última Y más recordada Sesión fotográfica Titulada Postulamente The Last Sitting Y lo pueden ver Last Sitting El último set O el Sí La última exposición Programada Programada Originalmente Por la revista Estadounidense Vogue Y retratada Por el fotógrafo Bert Stern Estas fueron Póstumas Porque por eso No pudo terminar La película La asesinaron Antes Por eso Something Gotta Give Alguien tiene que ceder No fue terminada Aunque Jean Martin Hizo todo lo posible Porque la recluyeran Ya no se pudo Después de que Reed Mitter Morrow Retomó las negociaciones De la productora Para discutir El futuro profesional El estudio Tenía pensado Para ella Retratar a Jean Harlow En la película Biográfica Que sería Protagonizada Posteriormente Por Carol Baker También quería Amaric Actuará en las comedias Irma la dulce Y What a way to go Ella y sus maridos Ambas protagonizadas Finalmente por Estas eran Muchas gracias Irma Muchas gracias Estas eran las películas Que iba a hacer Pero desgraciadamente Se nos fue Alguien tiene que ceder Y pues Ella se dio Exacto Roberta Ella se dio Y pues bueno Estas fueron Sustituidas Por Shirley MacLaine Y Este Por Kim Novak De acuerdo que llegaron Se estableció Ha recibido Un millón de dólares Por la película Y tenía libertad De elegir al director Y con protagonistas Allí le iban a pagar Muchas bendiciones Irma Gracias Y pues Allí le iban a pagar Un millón de dólares Y van Ahora vamos Con lo chido Déjenme pasar A lo chido A través del libro A Marilyn Monroe A Case of Murder Que es para los que Acaban de entrar Este hermoso Libro extraordinario Que es una biografía No autorizada Que es Investigación De un asesinato Y del asesinato De Marilyn Monroe Cae con Kennedy Había chismecito Ahí ¿Verdad? Sí Ahí vamos There you go Entonces En el asesinato Ya estamos Ahí Estuvia instalada Durante los últimos 50 años Finalmente El libro Logra echar luz A la muerte Esto fue Con una investigación De que Todos los casos No tuvo hijos ¿Verdad? No Bendito Dios No Abortó Le hicieron abortar Triste Hola ¿Puedes mandar Su beso a mi hermano? Saludos al hermano Dejime Un beso Y seguro esto No lo sabías Porque ya vamos a empezar Se llama Diego Rosales Dieguito Un abrazo Y un beso Ahora sí Vamos a empezar Con ¿Cómo fue el asesinato? Según la investigación Para la audística Bobby ordenó El asesinato Poco tiempo después De que la actriz Amenazara Con organizar Una conferencia De prensa Para revelar Al mundo El romance Que mantenía Con el mismo tiempo Con él Y con el señor presidente O sea Pues ya mejor Ponte una pistola Honey ¿Cómo se te ocurre Decir eso Ante uno de los Illuminatis O masones Más importantes Del mundo Solo a ti De quien abortó De Robert Kennedy Se había Se había Este Embarazado De Robert Kennedy Primero fue O sea Sí Sí Qué impacto Sí Ya sé Este Primero anduvo Con John F. Kennedy Y después Con Robert Kennedy Y Y le hicieron abortar No Imagínate Un bastardo Kennedy Habráse visto Santa Cruz Me llegó Alco ¿Cómo creen? No, no, no Eso jamás ¿Qué? ¿Cómo que van a decir Los vecinos? Sí Bueno, ya se había casado Con el vecino No Santa Cruz Me llegó Alco Escándala Sí, no Ahí les va Está buenísimo Temeroso Por su propio Por su propia Carrera política Y La de su hermano Y la reputación De la familia Kennedy Robert decidió Evitar esa conferencia De prensa Y a cualquier costo Case of murder Por eso le fue Como les fue a los Kennedy Exacto Bien dicho Bien dicho Ahí les va Ahí viene lo bueno Ay, 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 ay Baby Bobby Con la ayuda De su cuñado El actor Peter Lafort Peter Lafort Lo van a ver Ahí está La reina Isabel No aprueba esto Muy molesta Ahí les va Ordenó Al psiquiatra De Marilyn Monroe Que era Ralph Grinson En ese entonces Porque ella tenía Un psiquiatra Porque como ya habíamos Dicho Que era bipolar Que tomaba Barbitúricos Que era intensa Que se deprimía Que estaba Al borde Como todo esto Coincidía ¿No? Toda Todas Esta 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 Estas Características Insalubres De la mujer ¿No? Estaba realmente Enferma Yo tenía entendido Que ella 12 abortos Incluyendo bebés De Di Mayo Porque tenía La Cris débil No, no, no 12 abortos No, no Nadie los aguanta Mami No, no, no 12 abortos No No Max Perdón, Max No, no, no No, 12 abortos Nadie los aguanta ¿Sabías esas fotos De Marini? Muy valiente Para eso Sí, ya las viste Sí, están impresionantes Continuó Con el asesinato Obviamente Coincidía Todo su Diagnóstico Este Este De salud ¿No? Toda la La diagnosticaron Entonces coincidía Y se tenían que poner De acuerdo con el Con el Pues Obviamente con el Psiquiatra ¿No? Y obviamente Pues el psiquiatra Mientras le pagaban Hola Mari Pues Porque le pagaron Millones de dólares Acuérdense que Para Para callar Algo tan importante En el periodismo No hablamos de Estrés presos ¿No? Bueno Continúo Se los juro Ay Todo un historial clínico Es correcto Se los juro que estoy sudando Porque ahí viene Ahí viene esta parte Tan Tan impresionante Brad Greenson Que era El psiquiatra De Mary Tenía que administrarle Una inyección letal Antes de orquestar Un plan Para hacer creer Que se había suicidado O que había sido suicidio Y les voy a explicar Por qué Las inyecciones letales Se van a la sangre Cuando tú Este Estás tomando Barbitúricos Coincide Recién me acabo De unir Hoy Pues estar Ulises En lo más importante Que es la muerte Y el asesinato De Mary Lee Monroe Hola tarde Interesante charla Ansiedad con el final Ya sé Es que Es que Es que Yo les tengo que dar Todos estos Befores Todos estas Este Para que Para que podamos entender El por qué Es que se notó Que no fue asesinato Pero era más obvio Que era Que ahí Se dice Que Kennedy Tuvieron que ver Ay Carly Carly Acabas de entrar O que Carly No eres una niña Normal Carly Estoy diciendo esto Desde hace como 15 minutos Carly Puta atención Puta atención Carly Ahí va Entonces Estos son los John F. Kennedy Que hablaron Con El psiquiatra De Maryle Moore Gareth Grinson Y que Si estaba de acuerdo En el mitrelo Una adicción letal Antes de orquestar El plan A hacer creer Que se había sido Un suicidio Muy bien Mindra Bienvenida Hasta ahorita Ya sé Entonces Le dice Explica El periodista Boskin Según narra el libro Los propios miembros Del servicio de urgencias De Los Ángeles En actividad Por aquel entonces Denunciaron que Marilyn Monroe Tenía una costilla Rota Ahí les va ¿Están de acuerdo Que si tenía Una costilla Rota Es que Hubo golpes Lo que los Investigadores Adjudican A la Impericia Del médico Psiquiatra No supo administrar Correctamente La inyección letal Según ella Diría cosas Secretas De John F. Kennedy Si no dejaba A su esposa Es correcto Iba a ser Una rueda De prensa Una rueda De prensa Que Que con razón No podía Tener hijos Es correcto Lo que hacen Es elista Para mantener Su estatus Es correcto Luego El amorío Entre Marilyn Monroe Robert Kennedy Habría surgido A raíz del contacto Que entablaron Cuando él Intercedió Personalmente Para terminar En el acoso Telefónico Que la rubia De los diamantes Propinaba Sistemáticamente A su hermano El presidente John F. Kennedy Es decir Como ya estaba Clavada con John F. Kennedy Llegó Robert Kennedy Y le digo Mira qué tal Si te la quito De encima Hago que ande Conmigo Vean nada más Qué miserables ¿No? Hago que ande Conmigo Que yo sí Le voy a dar Lo que tú Le vas a poder dar Porque tú Estás casada Y por mil cosas El amor inmortaja El cielo baja Y luego la vida Se la cobró A Kennedy Y sí Es correcto Es correcto Sí Por sus estupideces Nos quitaron A una excelente Sexy Y a lo mejor Una de las mejores Actrices Hubiera 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 Hado más Muchas porquerías Muchas Entonces le dijo Para que se viera John F. Kennedy Es cierto Que los túneles Para que se vieran Es cierto Eso de los túneles Si habían túneles Hay túneles De hecho Abajo de la Casa Blanca Claro Hay túneles Y existen todavía Es el paso De la hermana Padre Igual Sin escrúpulos Es correcto Y por qué Mataron a Kennedy Ahorita te digo Por qué Entonces Le dice Personalmente Para terminar El acoso telefónico Que la rubia De diamantes Propinaba Sistemáticamente A su hermano El presidente John F. Kennedy Desde entonces La misma obsesión Que había demostrado Por el mayor De los Kennedy Se trasladó Al hermano Y fiscal General de la nación Era mejor Que quedara Con el fiscal General de la nación A que quedara Con el John F. Kennedy Que a final del día Estamos hablando Que John F. Kennedy Pues fue El que El que La mandó A matar ¿No? ¿Por qué Mataron a Kennedy? O El del ¿Por qué Mataron a Kennedy? Ahorita Ahorita Se los Se los reviento Al ratito Para finalizar Este maravilloso Light Porque todavía No termino Con el asesinato Es por otro El asesinato Sucedió en la residencia De Marilyn Monroe Tenía en Los Ángeles Después de que La actriz Intentara Acuchillar Al funcionario Durante un ataque De histeria Al hermano Lo intentó acuchillar En un ataque De histeria Yo Yo si lo mato Si Estuvo En México Pero entraste Tarde Ulises Carido Estuve en México Ya lo dijimos No Calmados Venados Ja 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 Déjenla terminar Entonces Esta vieja Pues a la Marilyn Le vino su bipolaridad No Y lo agarró Pues si Lo trató De acuchillar Durante un ataque De histeria En Ningunas maniobras Ejecutadas En el departamento Eso lo hizo En su departamento Así como La mala Práctica En la escena Del crimen Obviamente Hicieron Todo lo posible Los Kennedy Porque no Se le hiciera Esta Autopsia Porque decían Cabeceo suicida Entonces manipularon También Para que no Se le hiciera Autopsia Se dieron cuenta Que tenía La costilla Rota Porque no Pudo No No hicieron Bien su trabajo Con la inyección Letal Así Así como La mala Praxis En la escena Del crimen Hayan sido Registradas Para la investigación Oficial A propósito De ello Los periodistas Recogen El testimonio De quien Fuera El ama De llaves De Marilyn Monroe En 1985 Aquí Es donde Hay en la lama De llaves Y le dicen Tú Sabes algo Y no Los vas a decir Cuando sin saber Que era grabada Admitió Que la diva Estaba aún Con vida Al momento De la llegada Al servicio De emergencias Ay Qué miserables No Qué miserables Ahorita les digo Qué más Cuando Marilyn Monroe Todavía estaba En su casa Le puedo dibujar Claro que sí Dibújame Pero como hago Muchas caras No sé qué tal Quedar Pero tú Dibújame Esta mujer Siempre Siempre El ama De llaves Que tenía Fue de muchos años Fue un ama De llaves A la que le tenía Toda la confiada En el mundo Entonces Marilyn Monroe Les había dicho Yo voy a hacer Una rueda de prensa Hombres Adinerados Pagaron Sí Por supuesto Espera Yo Varios papeles De la autopsia De Marilyn Incluso por eso La enterraron Y yo vi Los papeles Sí Pero la autopsia Se la hicieron después Con peluca Y un velo Sí Pero no se la hicieron En el momento Desgraciadamente El cuerpo De Marilyn Fue sacado Fue metido Fue sacado O sea Fue horrible 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 Vaya no tuvo Un término Digno El cuerpo De Marilyn Definitivamente Esa parte Fue muy triste Cuando Se llevan A Marilyn A emergencias Este Porque todavía Estaba viva En donde la terminó Porque obviamente Fueron los espías Para que La esperaran En el hospital Y tenían que asegurarse Que estuviera muerta Muerta Bien muerta Entonces le pidieron A la ama Y ya ves Que fuera tan amable Puede ser tan amable Por favor De 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 poder Este 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 Darle Darle los barbitúricos Nada más Para que se termine De morir ¿No? Entonces Ella le dio los barbitúricos Antes de que se la llevaran ¿Y a eso A qué se debió? ¿A qué se debió Y la nada ¿A qué se debió qué? ¿El por qué Se la llevaron O a qué se debió Que no No he entendido Pregunta Este A ver Aquí está A las 4.55 De la madrugada El jefe De departamento Policial De Los Ángeles Recibió una llamada Inquietante El interlocutor Doctor Green Psiquiatra De Mary Monroe En el mensaje Está claro La actriz Había muerto Todavía no había muerto Ella ya Él ya lo había dado Por muerta ¿Por qué la mataron? ¡Ay! Eso lo déjase Veinte minutos Bueno De verdad Hubo Una acrofilia Con su cuerpo Sí 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 Ah Este La mataron Porque la señora Iba a dar una rueda De prensa Y iba a decir Que ataba con Los dos Y que aparte Y que aparte Ellos dos Estaban En una En una sociedad En donde El El poder Absoluto Lo iban a tener Los Kennedy Por las refinerías El petróleo Como bien sabemos Tenían estas De las refinerías Del petróleo Y todo esto Entonces Clemens fue el primero De llegar en lugar Y advirtió Una serie De incongruencias En los testimonios De los médicos De los dos médicos Y el ama de llaves Ven Es lo que les estoy diciendo Explica lo de la necrofilia Por fin Sí Espera Entonces Unos decían una cosa Y el ama de llaves Decía otra Que se mostraron Muy nerviosos Y se habían retrasado Sospechosamente En avisar a las autoridades La escena De la muerte Parecía alterada Las sábanas Estaban cambiadas Y limpias Ojalá El cuerpo Había sido movido Simons notó Que en esa hora La señora Moray Que era la ama De llaves Estaba lavando ropa Lo que le causó Gran sorpresa Ay A las 4 de la mañana Lavando ropa 4 de la mañana ¿Quién lava ropa A las 4 de la mañana? Por Dios Escuchen Este está buenísimo A las 4 de la mañana Levanta ropa Entonces le dice Le pareció sospechoso Que esa hora Le va a dar Lo que le causó Gran sorpresa Las libideces Mi mamá tiene el insomnio La llegada La llegada de otros Policías forenses La autopsia Reveló que había fallecido Por una sobredosis De barbitúricos ¿Ven? Entonces Lo que hicieron Es que le inyectaron La letal Y luego Dijeron Que sabía Este Este lleno De barbitúricos Alguien Que se tomó Tanto Le haces un lavado De estómago Pero aparte Todavía Estaba viva Entonces Yo creo Que la La trataron De asfixiar Cosas así Dañan la historia Para no encontrar Las pastillas En su estómago No Pero acuérdate Que lo hicieron Después Es posible Que Como manipularon El cadáver Es posible Que Obviamente Le hayan puesto Algo ¿Se corta? Marí No me digas Ay La Bloody Mary Classic Bloody Mary El informe Ahí les va el informe Voy a llorar El informe Calificó La causa De la muerte Como Probable Suicidio Yo pude Hubiera puesto Probable asesinato O sea Probable Suicidio Güey Por faltas De pruebas Muchos creen Que fue asesinada Sus médicos Grinson Y Engelberg Le Le Recetaban Diversos Barbitudios Que pudieron Acumularse En su organismo Hasta alcanzar Niveles Perigrosos Para Para La vida Se cree Que Marilyn Falleció Bastantes Horas Antes Que se diera Aviso A las autoridades Y que su habitación Había sido Manipulada Y organizada Convenientemente Antes de la llamada Telefónica La hipótesis Del suicidio Distraería La atención Sobre La posible Responsabilidad De sus médicos Personales En la muerte Y Lo salvaría De cualquier Imputación Penal Hay Francisco No No La Mataron O sea No estés convencida La Mataron Joseph Murray Su Ama De llaves Quien Fue Recomendada Por el Doctor Grinson Para Trabajar Con Marilyn Fue Entrevistada 23 Años Después Lo Que Les Digo Y Confirmó Que Acá Hoy Anoche No Conseguía Dormir Según Su Versión Se Levantó Y Observó Que Las Luces De La Habitación De Morrow Estaban Encendidas Se Encontró Con La Puerta Cerrada Con Llave Por Dentro Por Lo Que Tuvo Que Salir De La Casa Para Observar Por La Ventana De La Habitación De La Mujer Desnuda Y Sin Vida Sobre La Cama De Inmediato Telefonio Al Doctor Grinson Que Llegaría En Compañía De Edelberg Hacia La Medianoche O El Inicio De La Madrugada Lo Que Hicieron Los Médicos Y La Amade Lleves Horas Antes De Bárbaras Francisco De Bárbaras Conray Mató ¿Quién sabe? Ahí sí lo dudo Porque El Jackson Sí se metía Hasta el dedo Perdón Pero es cierto En fin Tras días después Di Mayo Su esposo Su segundo esposo Se arribó al funeral Privado Con La sola presencia De familiares Amigos cercanos Ahí les va Lo que Dice Este librito Es que Fíjense La Madre Ya ves Dice que Estaba Dormida Que Se Despertó Porque Había Luz En La Habitación De Marilyn Y Que Estaba Cerrado Ella Salió Y Miró Por La Ventana La Ventana Estaba Abierta Se Metieron Por Ahí Ella Pudo Haber Se Metió Por Ahí Dicen Que Ya Tenía Varias Horas Entonces Ella Se Contradice ¿Por qué? Porque ¿En qué Momento La Amade Lleva Se Estaba Lavando La Ropa Cuando Ella Estaba Dormida Dice Y Que Luego Fue A Ver Y Luego Vio Que Estaba Tendida En En Cama O sea Contradicción Tres Contradicción O sea Acá Acá El Tema De La Realidad Es Que En su Momento Se Dice Que Se Suicidó Veintitrés Años Antes Hasta Que Salió Este Libro Salió En 1999 Que Tiene Documentación Muy Importante De 1970 En En Los Años 70 Fue Cuando Se Dijo Que Efectivamente Había Sido Un Asesinato Un Asesinato Por Conspiración ¿Por qué? Porque Marilyn Estaba Muy Al Pendiente De Todas Sus Sesiones Que Tenía Con Los Mazones Y Con Los Illuminati Muchas Gracias Francisco Muy Bien Muy Bien Entonces No se Podía Saber La Verdad No se Podía Saber Qué Es Lo Que Hacen Dentro De Esta De Esta Secta de Los Illuminatis Cómo Es Que Entraban Porque Si Sabemos Que Daban Una Muy Buena Cantidad De Dinero Marilyn Era Una Mujer Muy Inteligente Y Obviamente Entonces No Era Tuviera La Luz Encendida Exacto No Era Raro Que Tuviera La Luz Encendida Lo Raro Era Es Porque Si Se Fue Por La Ventana Porque No Entró Por La Ventana A Revivirla O A Era Los Kennedy Detective Fórense La Ley Y El Orden Agüitas Así Es Lo Que Dice Aquí Si Ah Porque Resulta Ser Que Cuando La Entrevistan Los Policías Que Fueron A Tomar Este Este El Lugar De Los Hechos Del Suicidio Le Preguntan A la Ama Y Si ¿Dónde Estaba Cuando La Señorita Se Encontraba Atendida Tendida En La Cama Con 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 Es Por eso Que La Mocama Es El Cómplice Por supuesto Que La Mocama Es El Cómplice Por Supuesto Que Le pagaron A la Mocama Y Por Supuesto La Mocama Se Fue ¿No? Y Dijo Bueno Ya Porque Cuando Cuando Pasó Todo Esto Cada Quien se fue Para su casa Cuando Vendieron La casa De Marilyn Monroe A los Idiotas Que Asesinaron A Marilyn Se Les Olvida Quitar Todos Los Micrófonos Que Estaban En Su Casa La Casa De Marilyn Monroe Estaba Infestada De Micrófonos Y ¿Quién es El Asesino La Amade Llaves? No Fue El Doctor El Doctor Fue El Que La Asesinó Porque Le Puso La Inyección De Tal Y La Amade Llaves Fue La Que Le Abrió Muchas Gracias Muchas Muchas Gracias No No Nos Hemos aventado Unos Chismazos Todos Los Que Estamos En Esta Tertulia Nos Reunimos Todos Los Jueves Y Los Domingos A Las Siete De La Noche Hablar De Personajes Y De Historia Y Es Extraordinario Así Que Bienvenido Si es Tu Primera Vez Bienvenido Y Te Vas A Divertir Y Vas A A Prender Mucho Perdón Una Insista Que Le Inyectaron En El Estómago La La Letal Y Le Rompieron Una Costilla Que Eso Fue Lo Que Dije Hace Ratito Pero Creo Que Habías Entrado Tú Un Poco Tarde Este Le Rompieron Una Costilla Cuando Le Inyectan Y Aparte La Movieron Entonces Cuando Llegaron Los Peritos Dijeron Está Movido El Cuerpo Cambiaron Las Sábanas Esta Vieja Estaba Lavando Tú Que Me Ves Tú Para Que Le 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 Pusiste La Inyección O sea Todo Era Así Nada Coincidía Cuando Entrevistaban A los Dos Doctores Entrevistaron A la Chacha Nada Más Ninguno Tenía La Misma La 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 Misma Versión Ay Pilarica O sea No Manches O sea Entonces Por Supuesto Por Supuesto Que Marilyn Morrow Sabía Perfecto Cómo Hacían Todas Las Sesiones De Los Illuminati Por Supuesto Mazones Son Albañiles Este Oye Ahorita Si quieren Les hablo A los Mazones Pero Es Es Algo Como Como Primos De Los Illuminati Pero No Más Que Los Illuminati Pues Pagan Pagan Mucho Dinero Por Por Estar En El Éxito Por Estar En La En El Poder Son Personas De Poder Entonces Marilyn Pues Si Fue Un Fue Fue Un Daño Colateral Marilyn Estaba En El Poder Pero Marilyn Su Intelectualidad Y Su Inocencia Al Mismo Tiempo Y El Confiar Y El Que Se Enamoró Y Porque Se Dio Cuenta Que Estaba Utilizada Por El Por El Poder Pues Obviamente Dijeron No Pues Esta Esta Va Sacar Toda La Sopa Y No Nos Va A Funcionar Y Si Esta Dice Que Anduvo Con Los Dos Kennedy Sabes Porque Recordemos Que Yonef Kennedy Se Iba A Relegir Y Si No Quedaba Yonef Kennedy Quedaba Robert Kennedy O Sea Tenían Que Quedar Los Kennedy A Fuerza Que Fue Un Enema Si Pues Justo Justo Ahí Le Inyectaron Como Plan Hecho Por Los Kennedy Y Los Illuminati Dejaron Tantos Cabos Sueltos Sabes Demasiado No dejó Los Cuervos Sueltos Tan Es Así Tan Es Así Que Supieron Que Era Un Suicidio 27 Años Después Puta Atención Pongan Atención Lo Acabo de decir Me Vi Como Mi Maestra de Historia Cuando Iba en la seco Así era Igual Vito Nada Más Que Esa Mujer En Mis Clases de Historia Mi Maestra de Historia Estaba Buenísima Y Usaba Los Vaselina Así Lo Usaba Diario La Vieja Y Tiene Un Cuerpas So Imagínense Copudos Aborrecentes Ya Que Les Dijo Que Era Boma El Tiempo Por Su Inestabilidad Emocional Si Claro Si Claro El Amor Trató De Poner Atención Es Que 27 Años Después Y Este Librito Lo Dice No Lo Dice Diz Muñoz Es Cuando Se Empezó A A Que Fue Como Les Dices Ah Si Fue Una Asesina Tantas Horas Y Meten A Los A Los Que Se Murieron A La Cárcel O sea Ya Estaban Muertos Los Que Lo Habían Matado No Explicó Entonces Los Iluminati Nunca Dejaron Cabos Sueltos No Simplemente La Gente Empezó Investigar Hubo Muchos Fans De Marilyn Mucha Gente Muy Poderosa Jaja Me Aparece Tronchatorio Mucha Gente Que Amaba Marilyn Que Obviamente Dijeron No Nosotros Vamos A ver Porque Esto Fue Un Este Un Asesinato Si De Verdad Que Hubo Mucho Push Hubo Mucha Presión Social Este Porque Perfectamente Los Iluminati Habían La Orden Mundial Había Hecho Lo Suyo Hola Uckerman Saludos Desde Italia Uckerman Se presenta Tarde Porque Ya Vamos A terminar Hay de ver A su Kerman Entonces Por supuesto Que Marilyn Dijo O sea Ustedes Me están Utilizando Ay No Yo voy A decir Lo que sea Que paso Con lo De los Micrófonos Si Encontraron La gente Que compró La casa De Marilyn Encontró Repeto De Micrófonos Estamos Hablando De Los Micrófonos De La Época Pues Estaban Escondidos No Atrás De De Estos Como Se Llaman De Los Soclos Y Como Se Llaman El libro Léanlo Lo tienen Que leer Está Increíble Está Maravillosa Información Ocupo Teorías Ya sé No te Preocupes Este Aquí Se Los Presento El libro Se Llama Investigación De Un Asesinato Marilyn Monroe Léanlo Esta Es la Biografía No Autorizada Este Y No Por Los Fans No 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 Fue Autorizada Por La Familia Marilyn Pero Es que Aquí Pasó La Verdad Este Libro Está Extraordinario Yo A mí me lo Regalaron 1999 Y creo Y creo Y creo Ha sido Uno De Uno de mis tantos regalos El otro fue de Paulo Coelho que me lo firmó él y me lo regaló él Yo se lo iba a comprar Y yo se lo iba a comprar Y luego les cuento el otro fue muy buena cuando yo me lo tope en Cancún en una librería Pero este libro yo creo como muchos que me han regalado porque gracias a Dios me regalan libros Este creo que es lo que más aplaudo y más agradezco este ha sido el que más he aplaudido Ese me lo regalaron en España un gran amigo y y y y y donde se quedó su fortuna fíjate que Marilyn este ella había hecho como pues no tenía muchos a quien heredar ella había hecho un fideicomiso en donde se fue a los orfanatos en las que ella estuvo entonces cuando se muriera iban a quedar en sus orfanatos y yo de mayo le prometí. Ay esto está bien bonito Yo de mayo le prometió a pesar de que de que ellos terminaron y se divorciaron y todo pero yo de mayo le dijo porque quedan como muy buenos amigos después de los de los este este madrazos que le daban no como muy buenos amigos putazos ok no le dijo Cuando cuando yo me muera dos historias muy similares interesantes aunque se unen sí cuando cuando yo me muera le dijo de mayo No cuando tú te mueras Marilyn si te mueres antes que yo todos los días yo te voy a llevar flores a tu tumba para que nunca tu tumba esté pelona para que sepan que es la tumba de Marilyn Monroe Marilyn le dijo yo haré lo mismo contigo porque siempre fuiste el amor de mi vida Y efectivamente Joe de mayo le ha llevado flores a su tumba todos los días de su vida hasta que se murió Después ya nadie le llevó flores a de mayo pero de mayo todos los días le llevaba flores a su tumba a la señora Marilyn Monroe Sabiendo perfectamente y callándose que había sido un asesinato y no había sido un suicidio porque conocía a su Marilyn Y porque sabía que no se podía suicidar a Marilyn Porque a veces una mujer una mujer con 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 muy feliz con lo que estaba haciendo solamente que no dormía bien y se equivocó de De haberse enamorado del hombre incorrecto Está su tumba en Los Ángeles Encontraron los micrófonos y los denunciaron a la policía Obviamente nada más eran los micrófonos Son unos perros todos Ahora, ¿a quién autorizaron? ¿A quién qué? ¿A quién qué? ¿A quién no autoriza el libro? No lo autorizó Di Maio No lo autorizaron Di Maio fue el que no lo autorizó Y creo que algunos familiares por ahí Espectacular relato histórico de una verdadera diva Sí Este Nada más estaban los micrófonos Estos estaban conectados a los casetitos ¿Se acuerdan? Eran unas cajitas así de casetitos donde se grababan Esas ya no estaban Nada más estaban los micrófonos Tal vez sí suicidó De una manera poco ortodoxa No Los suicidios son bien evidentes Cuando te suicidas Con barbitúricos o algo Tu cuerpo no se mueve Tu cuerpo queda rígido Así casi como dormido Pero esto ya había sido manipulado Sirvió para futuras mujeres que quieran chantajear organizaciones políticas Me encanta Sí Sí Tristemente sí Y fue una de las divas a las que hasta la fecha muchas van a imitar Jamás van a igualar Pero que admiramos mucho porque fue una mujer con mucha inteligencia Fue una mujer con mucho garbo Fue una mujer que salió de la nada Que exactamente como Judy Garland Ay Audrey Hepburn Otra Judy Garland Judy Garland la amo La amo La amo Este Este A Kennedy Lo mataron porque Los Illuminati le habían dicho muy claramente Que no podía Hacer la desgrigación racial Entendamos que antes todavía estaba la desgrigación racial en el tema de cuando estuvo el presidente Robert Kennedy Entonces que así dejara ese tema y que no era su tema y que lo iba a ver el siguiente presidente Y si él se reelegía y si él era el siguiente presidente entonces veríamos Pero no se podía adelantar en ningún momento con la desgrigación racial Y que creen Le valió dos kilómetros de pepino Y Este Y abrió la desgrigación racial Entonces él hasta se Si recuerdan hizo un Hasta hizo un este Una rueda de prensa hablando de la desgrigación racial Y que no se preocupen que los negros iban a ser Bueno Iban a ser parte de De Este Este De la gente que era bienvenida para el presidente para esta nueva era Y la madre O sea Les Los Illuminati le habían dicho que no Y este dijo que sí Y dijo Ah bueno Pues no nos estamos No nos estamos entendiendo ¿Verdad? Y de hecho Al que metieron a la cárcel No era El que metieron a la cárcel Era un gay que iba pasando Y que le montaron todo el 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 showcito ¿No? Y el que sí fue Pues le dieron una lana Totototototota Es que mataron a Martin ¿No? Así es A Martin o a Dr. King Entonces el Kennedy Y seguía con lo mismo Entonces como que no estás entendiendo De qué lado estamos ¿Verdad? Así fue Como Como con Colosio Ay Colosio Colosio va a ser nuestro presidente Caray Chicharrón estruina Pues sí ¿Para qué te pones en contra Si no son los que te pagan? Ubícate Ubícate Pero bueno muchachos Hemos llegado al final de este maravilloso live ¿Seguro esto? No lo sabía No lo sabía ¡Vamos! smart Chicharrón Y Gracias.